¿La manta está lista? ¿Las flores colocadas? Con eso me refiero a fuera de la vista. A los dragones no les gustan las flores. ¿Y qué hay de la llama dragón de la amistad? ¿Aún sigue encendida? Spike, todo se ve bien. Te estás poniendo muy nervioso sin razón. Tengo muchas razones. De hecho, las anoté. Te has juntado con Twilight mucho tiempo. Razón número uno. Invité a la dragón Lord de Ember a Pony Villoy. Razón dos. La dragón Lord es una dragona. Razón tres. Vendrá para aprender más sobre la amistad. Según las cartas de Ember, los dragones intentan ser amigos, pero su naturaleza es competitiva y eso causa más y más peleas. Eso me lleva a la razón número cuatro. La dragón Lord quiere mi consejo. Y como nuevo embajador ecuestrense de la amistad con los dragones, no puedo fallar. Sé que sientes mucha presión. Pero tú puedes, Spike. Yo solo quiero que todo sea perfecto. ¡Thorax! ¡Estás en Pony Vill! Claro que sí, Bobo. Tú me invitaste y no soy de los que rechazan una invitación. Hola, Twilight. Hola, Starlight. ¿Cómo estás, Thorax? ¡Uh! Es increíble que hayas hecho todo esto para mí. Linda manta. Amo el escenario. ¿Qué es esta llamita? ¡Ay, qué linda! ¿Invitaste a Thorax a Pony Vill el mismo día que a Ember? Al parecer, sí. Esa no me parece una buena idea. ¿Cómo los vas a atender a ambos? ¡No tengo la menor idea! ¡Ah! 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 My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad. My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque soy My Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad Lo olvidé totalmente Thorax me dijo que quería hablar Y le dije que viniera No recordaba que era el mismo día Que invité a Ember ¿Qué voy a hacer ahora? Pues tal vez se caigan bien Puede que no Ember es fuerte Muy segura E intimidad Triple amenaza Thorax es... Spike Me alegra mucho que me invitaras Eres uno de mis amigos más cercanos Amables Atentos Y comprensivos En la vida ¿Eso es hielo con forma de dragón? Sí, te entiendo Tal vez no se entiendan O peor Podrían odiarse Y si elita de los cambiantes Y la dragón lord se pelean Podría ser responsable De iniciar una guerra Que arruinaría ecuestra Para siempre Sé que eso no pasará Así que tranquilo Bueno, Thorax ¿Todo bien contigo? Pues la verdad No, no estoy bien Tengo indigestión No sé si es por la nueva dieta O el estrés O tal vez ambas No Sí Podrían ser las dos cosas Y tal vez me esté afectando el sueño también Estoy muy inquieto estos días Veo que necesitas relajarte Eh ¿Qué te parece? Un viaje al castillo Te va a gustar la vista Sí, el castillo Te daré un recorrido especial ¿Tú no vienes? Pues antes voy a ir por el lado Y los alcanzo Dragón lord Denver Como embajador ecuestrense De la amistad con los dragones Y para Ponyville Yo, Spike de Ponyville Te doy la bienvenida a Ponyville Debo afinar mi discurso oficial Ok Gracias Claro Lo del abrazo Este lugar es muy colorido En la Tierra Dragón Solo hay rocas de color ceniza ¡No! Debe ser por eso ¡Hola, Twilight! De hecho, soy Starlight Starlight Glimmer Mucho gusto ¡Ah! Lo siento Tendré que acostumbrarme A los nombres de Pony Mucha luz Y cosas brillosas ¿Y dónde está Twilight? En su castillo Quiero ir a visitarla La amistad es saludar A los amigos, ¿verdad? Eh Ya sabes lo que decimos los dragones Deja atrás el dolor ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Quedémonos aquí? Oh ¿Podría ir, Sinti? Me agrada Bien No están aquí ¿Qué dijiste? Eh Solo Solo dije Que limpiaron aquí Eh Debes tener hambre Por el viaje Ven Me gustaría ofrecerte Un banquete oficial Amistoso de bienvenida ¿Y esto es lo que hacen los amigos? Me puedo acostumbrar fácil La verdad Eso no es comida Los dragones comen gemas Bien Pero tú le dirás a Twilight ¿Qué le pasó a su pared? Tú manténla aquí ¡Ok! ¡Zip! Disfruta tus Cosas De cristal ¿A dónde vas? Creí que era un banquete oficial amistoso ¡Tengo que ir al baño del amor! Y este es mi sillón favorito Para leer ficción Esta es mi silla de estudio Porque este respaldo Me mantiene despierta ¡Oh Spike! Me alegra que estés aquí Esta visita al castillo Se puso extraña A Twilight le fascinan las sillas ¿Qué pasó con el helado? ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya no tenían! Oye Lo siento mucho Pero debo hablar con Twilight ahora ¡No me tardo! Pero todavía no platicamos ¡Ay no! ¡Ember está aquí! Lo sé Los vi llegar y tuve que distraer a Thorax mostrándole sillas ¿Por qué trajiste a Ember al castillo precisamente? ¡No lo sé! Ember preguntó por ti Thorax quiere hablar conmigo ¡Hay que cambiar de puesto! ¡Antes de que sospechen algo! Lo que hay que hacer es que Thorax y Ember se sientan especiales y mantenerlos separados algunas horas Lo lograremos ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! Creo que es el mapa Te llama Ahora Al parecer tienes que resolver un problema de amistad El mapa me está llamando ¡Ah! ¡Sorprendente! El mapa realmente está llamando No es buen momento Entiendo ¡Spike! ¿Estás aquí? Ember se está comiendo la decoración de Twilight y... ¡Ah! ¡Twilight! ¡Ah! ¿Mapa brillante? ¡Spike brillante! No está bien ¡Ya sé! Al menos tu problema de amistad es en Ponyville Ok, ok Para hacer esto, necesito que ambas me ayuden Deben mantener a Ember y a Thorax separados mientras voy por un helado Más bien a buscar el problema de amistad ¿Sí? Tenme paciencia, estoy bajo mucha presión ¿Problema de amistad? ¿Alguien tiene un problema de amistad aquí? ¿Algo que resolver? ¿Problema de amistad? ¿Problema de amistad? ¿Alguien tiene un problema de amistad aquí? ¿No? Ok Ah, pues, creo que la crema de vainilla con fresa se usa demasiado ¡Sí! ¡Pelea! Eh, digo, ¿cuál es el problema de ambas? ¡Oh, qué rico! ¡Ember! ¡Te encontré! Ok Sí, más abrazos, Pony ¿Qué tal tu viaje a Ponyville hasta ahora? Bueno, estoy aprendiendo mucho sobre la amistad No tenía idea de que decoraban las paredes con la comida favorita de los amigos ¡Ah, qué bien! ¿Dónde están Spike y Starlight? Siento como que me están evitando ¡No! Solo están viendo que todo esté perfecto para tu fiesta de bienvenida Mientras tanto, puedo mostrarte la ciudad Suena bien No puedo aprender sobre amistad si no hago nuevos amigos Hola, Thorax Twilight y Spike tienen que llenar unos documentos aburridos Así que ahora tú y yo conviviremos ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, quería hablar con Spike Dijo que no iba a tardar ¡Ya hablarán! Pero antes, ¿qué tal si comemos algo? Pues, ahora que lo mencionas, sí tengo un poco de hambre ¿El castillo tiene comedor? ¡No! Digo, sí Pero es comida de castillo Si quieres comer algo bueno, hay que ir a la ciudad Por eso, no dejen que los sabores de cupcakes se interpongan en su amistad Creo que nunca lo había pensado así Gracias, Spike ¡Ah, qué esperas! ¡Brilla! ¡Spike! ¡Ahí estás! Terminaste con tus documentos aburridos, ¿verdad? ¡Sí! Ya terminé lo que Starlight haya dicho que hacía Thorax quería salir del castillo Pensé que venir aquí era una muy, muy buena idea Bien, tal vez ya podamos hablar Eh, claro Los dejo para que hablen Para empezar, te quiero dar las gracias por haberme invitado Tengo un problemita de liderazgo y me serviría tu consejo Pues yo, de verdad quiero ayudarte lo más pronto posible Este es mi problema Hay un grupo de cambiantes renegados que aún se alimentan de amor A pesar de que dije, oigan, ya no hay que hacer eso Dijeron, oye, así es como hemos hecho las cosas por cientos de años Pero parece que no quieren A pesar de que yo soy el líder ¿Qué tal? Yo soy Ember Hija de Torch Ganadora del reto de fuego y señor de todos los dragones Siempre que hago eso, los dragones se mueren por conocerme Así no hacemos amigos los ponis Ah, ya entendí Esta es una rara costumbre amistosa de los ponis, ¿verdad? Ah, ¿ustedes también están en la ciudad? ¿De qué hablas? Has estado conmigo todo el tiempo No, yo soy Starlight Claro Lo siento, pero compréndanme Las dos se ven y actúan muy parecido ¿Qué? Y me dijeron que seguirían haciendo lo mismo Mira, creo que mi problema de liderazgo empezó en la niñez Como a los tres años, pensaba que... Pero esa es otra historia Y también tienes que oírla Pero la historia con mi hermano fue a los dos años ¿O tenía uno? Este es mi asiento, lo vi primero Pues yo llegué aquí primero Thorax, discúlpame un momento Ponis, basta Si me permiten, creo que pueden resolver este problema de amistad Deberían sentarse juntos Les gusta el mismo lugar Ordenaron muffins Y son ponis Creo que si se esforzaran Verían... Ok, ya debe ser todo A ver, picos Brillen Oye, ese fue un muy buen consejo ¿Pero qué crees que yo deba hacer? De hecho, ahora quiero estar a solas para pensar muy bien el consejo No me tardo Genial, no hay problema Déjame otra vez Está bien Solo les digo Las dos son ponis moradas con pelo morado Las dos tienen cutie marks con cosas brillantes La mía más bien resplandece ¿Cuál es la diferencia? Ah, bien, Spike ¿Puedes decirles que tengo razón? Son bastante parecidas Eh, ¿sabes qué? Lo que hacen los amigos es No insistir cuando estás alterando a los demás Pero tengo razón Además, ¿quién eres tú para hablarme sobre amistad? Casi no te he visto en todo el día Eh, pero yo... Sí te he visto ¡Me estás llamando mentirosa! Oye, nadie le grita a mi amigo Spike, aléjate del oso De hecho, él es un cambiante Y es muy amable ¡Eso acabó! ¡Ay, mis peores temores se cumplen! ¡No! ¡Apártate, Spike! No dejaré que el dragón te lastime ni una garra ¡Tú apártate! ¡No voy a dejar que le hagas daño! Espera, ¿dijiste que no dejarás que yo le haga daño? ¡Sí! Pero yo lo estoy cuidando ¿Qué? Sí ¿Qué? ¡Se acabó la ecuestria que conocemos! ¡La guerra de cambiantes contra dragones va a comenzar! ¡Y es por mi culpa! ¡Mi título de embajador de la amistad es falso! Ah, oigan ¿Que no iban a pelear? ¿Por qué habríamos de pelear? Porque sin querer los invité a Ponyville a los dos el mismo día ¿Y eso qué? Bueno, los... Estaba manteniendo alejados porque creí que no se llevarían bien ¡Ah! ¿Ya entendí? ¿Creíste que no le agradaría solo porque soy una dragón y no sé de amistades? No, no, claro que no Pero... Oye ¿No viniste por eso? Yo puedo decir que no sé sobre amistades Tú no me lo puedes decir ¿Sabes qué? No quiero hablar de eso ¡Espera, por favor! Lo siento No, no, está bien Creíste que sería muy débil y que alguien como Ember no iba a respetarme ¡Como mis propios cambiantes! ¡No! ¡No es eso! ¡Fórax, ven! ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Por qué aún estás aquí? Porque tengo problemas liderando mi manada Así que no quiero ir a casa realmente Oye, ¿tú eres el líder? ¡Ah, amigo! Tienes que ser más resuelto Ese es el problema No sé cómo serlo Traté de pedirles que por favor siguieran mis órdenes Incluso les ofrecí un premio y ellos... ¡Deja de hablar! Así es como se hace ¡Guau! ¡Me diste escalofríos! Yo sé que tienes el don ¿Te convertiste en un oso para ayudar a Spike? Ah, creo que puedo ser fuerte defendiendo a mis amigos Pero cuando estoy imponiendo mis reglas Me... me siento inseguro de mí mismo No tienes por qué ser inseguro Por algo tú eres el líder Toma la decisión y hazle saber que la decisión es final Y si no funciona, conviértete en oso Ah, pues... ¡Qué buen consejo! ¡Claro que sí! ¿Y cuál es tu asunto? ¿Por qué crees que no sabes de amistad? No quiero hablar al respecto Oh, tienes que hacerlo ¿Cómo resolverás tus problemas? Con muestras de fuerza y duelos de fuego, claro Eso... ¿de qué sirve? Aplastar a otros dragones en competencias establece mi dominio y me hace sentir bien Ah, claro, pero ¿cómo se sentirán ellos? Humillados, avergonzados Tal vez quieran salir huyendo para enterrarse bajo alguna roca y... Ya no salir Tal vez queden tristes Deprimidos Para nada felices Es porque ese tipo de competencia los divide Y no los lleva al fondo del asunto Hablar de tus sentimientos, sí Soy alérgica a los sentimientos Pues no tienes que ser boba ni demasiado cursi con eso Pero debes decirle a tus amigos lo que sientes Ah, ya sé por dónde empezar ¿Por dónde? Ah, Spike Es cierto Creo que se fueron Tal vez ya no quieran volver a verme Oh, te quieren ver ahora ¿Qué crees, Spike? Ya sé, lo siento mucho ¡Déjame hablar antes! ¿Me... siento? ¡Molesta! Ok Fue un buen primer intento ¿Ahora podrías tratar de ser más específica? Estoy ¡Alterrada! Tienes motivos para estarlo ¡Déjalo, sé! Y sé que tengo que decirte lo que siento Porque mi amigo, Thorax Dijo que me haría sentir mejor ¡Y es verdad! Sí Y yo no tengo problema en decirte que hiciste mal Porque mi amiga Ember Me ayudó a ser más resuelto ¡Guau! Genial Tienen razón en molestarse conmigo Me preocupé tanto porque algo saliera mal Que ni siquiera pensé en que saliera bien ¿Pueden perdonarme? Realmente me siento mejor Así que, sí Todo bien Yo igual ¡Y otra vez! ¡Ay, otra vez! ¡No puede ser! ¡Al fin sucedió! Resolví el problema de amistad De hecho, tú creaste ese problema Al no confiar en tus amigos Sí, pero lo resolví aprendiendo la lección Debí decirles a los dos Que se iban a encontrar aquí En vez de pensar que no se entenderían Bien hecho, Spike ¿Esa es otra parte de la amistad pony? ¿Decirse lo que aprendieron siempre? Sí, así es Sí Y, como muestra de unidad Le otorgo la llama dragón de la amistad A la dragón Lord Denver Y a Thorax, líder de la manada cambiante Que la llama de la amistad Arda para siempre Deberían tener más cosas hechas de roca ¡A ver! ¡Gracias! HX